María Angélica y Lorena, Ley Martín, Juan Molina Pomarico, Lucho Arias y Libreros, El Cañonero, Maestro, José Barenco, Luis Martínez, Radio, Prensa, Televisión y Público Asistente. A partir de este momento vamos a testimoniar el homenaje póstumo que realiza un artista que tuvo la oportunidad de cantar con Héctor Raboé en diferentes escenarios. Uno de ellos en el Madison Square Garden de Nueva York, Checo Acosta, para el cual desde ahora quiero un aplauso fuerte. Damas y caballeros, al fin y al cabo tu corazón es un tambor, no hay salsa sin tambor. Aquí está en la conga Charlie Boswell, Carlos Osvaldo Gómez. El bendito cuero del tambor de Latinoamérica, Campana y Bongo para todo el vecindario, Wolfrey Martínez. Damas y caballeros, en la columna vertebral del ritmo, el H y el sabor, la ciudad de hierro en el timbal, Gerson Quintero. Vamos a continuar, en el bajo, contumbado, damas y caballeros, a continuación, el Israel López Cachao, de Colombia. Ladies and gentlemen, over, over López. Esta noche, será una noche para la posteridad, en el piano, en las blancas y negras, las manos que vuelan como águilas, para posarse, en las blancas y negras, el piano man, Emiro Verbel. ¡Muy bien! Señoras y señores, en el teclado, coros y sintetizadores, Juvenal, Juvenal Falla. Vaya, bamboleate, que lo que viene es candela, con dinamita. Échale semilla a la maraca, para que suene. Métale mano al guiso, en el coro. Lo hemos traído del Mundial de Alemania. Ladies and gentlemen, Bebeto. Me corresponde el honor de presentar, en la sección de los vientos, los aborígenes de Santo Tomás, los trompones, Jorge y Fabián Salcedo, y en las trompetas, Richie Paez, y Andrés Andy Fontalbo. ¡Vamos! ¡Vamos! En la historia de América Latina, el colombiano que más se ha cantado, ¡Vamos! ¡Al cantante de los cantantes Héctor Lavoie! Polifacético, versátil, dinámico, ágil, improvisador y sonero. ¡El cantante de mayor valía de Colombia para Latinoamérica! ¡Nuestro director y nuestra voz líder, Checo, Checo Acosta! ¡Un aplauso fuerte! ¡Nuestro director, Checo Acosta! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestro director, Checo Acosta! ¡Nuestro director, Checo Acosta! ¡Nuestro director! Compañeros, con mucho gusto, les vamos a presentar a un cantante que lo vemos coronado, como el rey de la puntualidad. A un cantante que lo vemos coronado, como el rey de la puntualidad. Ya nos dieron la señal, que el hombre por fin llegó, ya nos dieron la señal, que el hombre por fin llegó. Ahora queda con ustedes, el cantante de los cantantes, con ustedes Héctor Labo. Miren que musculatura, miren que linda figura, la verdad que yo me veo bien. Yo seguiré mi baile, cantando con sabrosura, siempre estaré con ustedes, mi gente. Hasta que a mí me lleven, en contra de mi voluntad, que me lleven a mi sepultura. ¡Un aplauso para Héctor Labo! Música 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 Usted quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora A quien tan equivocado si se lo digo como un hermano, yo no soy quien llega tarde, usted llega muy temprano Usted quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora Si ustedes me critican con eso de llegar tarde, pero mi gente se da cuenta que yo vengo con bonito maquillaje Usted quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora Ustedes siempre me critican desde esa bobería, mire bien de arriba abajo que yo soy, escuche demonería Usted quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora Antes era bien bandido, ahora todo sorprendido, pero es que llegó temprano y dicen que cambia el muchacho ha tenido Usted quiere oír tu voz sonora, nosotros solo queremos que llegues a la hora Usted quiere oír tu voz sonora, nosotros queremos que llegues a la hora Usted quiere oír tu voz sonora, nosotros queremos que llegues a la hora